La temporada actual de huracanes comenzó este 15 de mayo en el Océano Pacífico, por lo que es de vital importancia el tomar ciertas medidas y recomendaciones para prevenir e identificar posibles afectaciones. Estas nos pueden ayudar para poder afrontar este tipo de problemas en esta época del año. Una de las medidas muy importantes es identificar tu zona de menor riesgo. Sabemos que Chiapas tiene una ubicación geográfica algo complicada, donde hay laderas, hay gente que está situada en laderas o cerca de los arroyos y ríos. Y pues a esta población vulnerable les pedimos siempre que tomen las medidas preventivas, que es no cruzar los arroyos en esta temporada de lluvias, ya que los afluentes suben de nivel, estar siempre pendientes de las recomendaciones que te transmiten a través de los medios informativos. Es importante también el contar con un plan familiar, en el que cada miembro de la familia adquiere una responsabilidad en caso de emergencia, así como también el tener a la mano documentos importantes. Contar con un plan familiar, donde pues ahí más que nada se busca que cada miembro tenga una responsabilidad dentro de su vivienda, tener una mochila de emergencia, que nos permite tener a la mano los documentos personales, lámparas, agua, por si se necesita hacer una evacuación preventiva a un refugio temporal más cercano. Las zonas de riesgo en el caso de Chiapas se pueden identificar fácilmente, especialmente si son construcciones que se encuentran cerca de una ladera o río, donde lamentablemente se han perdido vidas humanas debido a accidentes. Ok, bueno aquí en Chiapas pues hay varias zonas en las que te podía comentar, una de las principales formas de identificar pues es que vives al lado de una ladera, donde hay una inclinación y tu vivienda está debajo de este lugar, pues tú tienes que tomar las medidas preventivas. En esta temporada de lluvias pues por la saturación del suelo, a veces pues se generan deslizamientos y que inclusive han habido pérdidas de vidas en otros lugares, inclusive aquí en Chiapas. Las personas que viven cerca de un arroyo o río o aflente, deben tomar en cuenta e identificar un lugar seguro en caso de evacuación, ya que son las familias más propensas de sufrir alguna afectación. Y pues también si vives cerca de un arroyo pues tienden a subir los niveles, también es el momento de poder hacer una evacuación preventiva, siempre y cuando pues el alertamiento así lo indique. Entonces en el caso de Chiapas, actualmente pues estamos trabajando en esas medidas, que van desde, como tú lo mencionabas, identificar tu zona de riesgo, pero también un lugar seguro que permite que toda la población pues se mantenga más que nada informada. De acuerdo con el último análisis de las instancias correspondientes, en Tuxtla Gutiérrez hay identificadas 26 zonas propensas a inundarse, muchas de ellas como consecuencia de la saturación de arroyos y el taponamiento de las alcantarillas por acumulación de basura. Tu trabajo está también retirado, implica el mantenerte en movimiento, pues evitar circular en estas zonas de riesgo que están previamente identificadas. En la capital chepaneca pues ya sabemos algunas zonas como es la parte del libramiento norte, la altura de la procuraduría, donde siempre a veces tienden a subir los niveles, entonces ese tipo de actividades pues es importante que hoy en día se puedan aplicar. Es importante comentarte que en esta temporada de lluvias nadie está en una zona que no sea de riesgo, acuérdate que siempre el fenómeno va cambiando, en la actualidad tenemos a varias regiones en el foco, pues por así decirlo, en la depresión tropical actualmente, y esto implica decirle a la población pues que no se confíen o que siempre tenga a la mano todos sus documentos, esté siempre pendiente de la información que está circulando, siempre y cuando sea oficial y que pues el primer paso y el cual desde tu, desde medio yo les pido a la población chepaneca, mantengan actualizado su plan familiar, que es un documento que pues nos va a permitir usar siempre la prevención. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini